Vale, pues vamos a continuar la campaña chicos, estoy de paso jugando en directo, supongo que siga pasando gente a saludar Demasas relaciones activas, alianza con Tracia y con Tebas Tebas no mola mucho, ¿no? Vamos a romperla Porque estos tíos queríamos intentar abasallarles o algo, yo creo que no queríamos hacer nada, ¿no? Vamos a perder la aprobación de todo el mundo Bueno, happens, no nos interesa mantenerlo Vale, nos falta un hierofante Algo que no hice en el capítulo anterior fue dar a toda esta gente carta blanca Porque si ganan lealtad ganamos más poder político Esto fue un misplay de manual chicos Esto se nota que soy un absoluto noob jugando a Imperator Nome Forzar divorcio No está sucediendo y como veis ahora ganamos un poquito más de influencia política Tenemos por aquí Vamos a traer hierro No puedo traer hierro, no puedo traer nada prácticamente Dátiles, entonces por comercio emocional del 5% Eso está bastante bien Vamos a seguir metiendo puntos de investigación En este juego ir por delante de investigación es loco Podemos ser una oligarquía No No va a suceder Vale, pues lo que queremos hacer a continuación es invadir a los Antigónidas 100% ¿no? Podemos quitarles Chalkis Le podemos quitar toda esta región Le podemos quitar la región de Pella No hay mucha población en Pella Ah bueno, 31 herenos No está mal 31 herenos Esto hay que hacerse con ello al 100% ¿eh? Vale, ¿y cuántas tropas tienen? Es que no me acuerdo cómo se veía esto tío Pero mira, 570 de población está muy bien tío Esta zona está súper súper bien Entonces legado de Antígono Entiendo que tienen dos de tecnología militar No le puede quedar la guerra Porque no tenemos el suficiente apoyo del Senado Había que meter una inversión aquí En esta región Aprobar ley de aranceles de importación reducidos Y... Asamblea de Ciudadanos Quieren que aprobemos esta Y no tenemos suficiente aprobación para hacerlo Ok, genial Ah... Y esto es pasar de tener más recuperación de ejércitos Vamos a... Más valor de importación Este está bien Y el otro era... Asamblea de Ciudadanos Pero ya lo tenemos, ¿no? Menos tiranía Y nos piden... Asamblea de Ciudadanos Pero es la que tengo puesta, ¿no? Bugazo, ¿no? Esto huele a bugazo Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Vale, y hacerle inversión aquí Nos cuesta 80 Que podemos conseguirlo Vale, voy a bajar las tropas Y no podemos porque estamos en guerra Casi hemos en guerra Duro ¿Tos son desleales o qué les pasa, tío? No tenemos suficiente investigación De todos modos Bueno, ahora vamos a ver si podemos Pearnos de esta guerra Es que tengo muy poco apoyo en el Senado, tío Hay que ganarse el apoyo, chicos Que somos una triste república Es lo que hay Me gustaría disolver las levas Y que le dirán A estas guerras, la verdad La unidad no tiene acceso Pero si esto es mi territorio, ¿no? No es mi territorio No conquiste esto No pedí esto en la paz Buenas, Suni Muy buenas noches, tío ¿Qué tal? Hemos pillado cosillas Ah, no pillé mucho territorio en realidad Es que quiero disolver esto Y irnos a la guerra Me puedo cargar los mercenarios, ¿no? Así no palvamos tanta pasta Vale, ganamos dos al mes Podríamos intentar ir haciendo edificios Mientras tanto Aquí, por ejemplo, nos queda un edificio más Voy a meter una biblioteca De momento Luego iremos haciendo más edificios, ¿eh? Pero primero, obviamente, quiero priorizar las ciudades Que entiendo que por tamaños es lo importante Y ahora en cuanto podamos Hacemos aquí los complejos religiosos Que ahora enseguida podremos en un par de meses La fatiga de combate No quiero perder más Mira, aquí nos dan moral O sea, nos dan, perdón Lealtad de un personaje Vamos a pillar esto No gano mucha pasta Pero bueno, la idea es que ganaremos más En cuanto pueda deshabilitar las levas y tal No sé si habrá paz pronto A ver, podría mover las levas para el norte Echar un cable, tío Pues se van a morir Tampoco tengo acceso, tío Ahora quería ver el edificio anterior cenando Hombre, pues Míratelo Y cuando resuba este Pues lo ves tranquilamente No pasa nada Vale, vamos a hacer aquí los complejos religiosos Vale, y con esto deberíamos ganar 10 de aprobación De... 10 de aprobación De... Parte del Senado Y ya deberíamos poder hacer alguna cosilla más Claro, es que romper esa alianza Nos ha fastidado mucho, ¿no? Pero bueno Y habría que buscar algún aliado contra los Antigónidas Quizá Epiro sería buena idea, por ejemplo Pero es que no puedo hacer literalmente nada, ¿no? Exército militar Acciones de relación Solo puedo No, es que no puedo ni siquiera hacer esto Tenemos que esperar a que terminen de hacerse las inversiones provinciales estas Y aquí no hay ninguna ciudad, ¿no? Aquí en Rodope, ¿no? Muy buenas, Exlidur Muy buenas noches Aquí podríamos ir haciendo cosillas, tío También Hay 10 aldeanos Vamos a hacer una biblioteca y un... Y una academia Para que estén más contentos los nobles Aunque tarde un tiempo Luego dan mucho dinero Dan muchos impuestos O sea, que es buena inversión en general Y necesitamos investigación O sea, es que ya os digo que ir por delante de investigación De hecho Estamos en tecnología militar, por ejemplo De... Dos también, ¿no? A las Olimpiadas estoy pasando un poco, la verdad Cultos sancionados ¿Y por qué no hemos ganado el apoyo del Senado, tío? Provincia de Ática tiene procurador provincial Es que ahora me piden otra cosa, tío Me cago en la leche No jodas Le he liado, entonces Provincia de Ática Un procurador provincial ¿Qué es esto? Que nos da lealtad a la provincia Y más capacidad de infraestructura de fuerte Pues qué liada, tío Me toco un poco las narices Vale, toda Traxia está ocupada prácticamente Por los Antigonidas Trax, ¿qué opinas del próximo DLC del CK3? Me da a mí que va a ser lamentable A ver, creo que no puedo dar mi opinión Hasta el día 5 Ex Lidur Pero yo creo que más o menos En los vídeos que he subido hoy a YouTube Va subyaciendo un poquito Mi opinión del DDC O sea, yo creo que más o menos Lo podéis ir interpretando Yo creo que más o menos Lo he ido dando a entender ¿Vale? Pero lo que digo No puedo hablar todavía No puedo dar mi opinión todavía Al 100% ¿Vale? Ya la daremos No pasa nada Voy a dejar el mantenimiento de tropas ¿Qué más podemos hacer? Puedo subir los impuestos Menos puntos de investigación Pero eso no me interesa mucho Esto nunca supe muy bien que cambiaba ¿Marroncito sale mañana o el día 5? ¿Sale el día 5, no? El DLC Me he fumado hoy un porro Sale mañana, chicos Igual me he fumado hoy un canuto Tremebundo ¿Qué nuevas interacciones? Odrisia pide la paz Termina la guerra con Odrisia Y estamos en paz O sea que puedo mandar a mis Queridas tropas a casa, ¿no? Usa la vista militar Vale Y me da alianza El levantamiento de Antigone Al que queremos invadir O sea que no le vamos a dar paz ¡Sale mañana! ¿Sale mañana? ¿Sale un lunes, chicos? Me lo puedo creer, la verdad Al que no quiero liquear nada, chicos Que hay cositas que no puedo contar Pero sí vienen cositas, chicos Legends of the Dead Que aquí aparece que vale 43 pavos Ah, sí, el 4 de marzo, tío Bueno, pues de locos A ver, mejor, ¿no? Para vosotros Mejor, chicos Muy buenas señales Muy buena noticia Muy, muy buena noticia Yo tengo muchas ganas, ¿eh? Acabo de perder 10 de oro Por algún motivo Liga defensiva de toda esta gente Es que creo que no quiero, tío Pero está el reino Antigonida En una alianza defensiva No, no Está aliado con Macedonia Que no es la mejor alianza Que podrían tener Para nosotros, ¿no? Pero bueno Que ganas de jugar al Imperator Otra vez Tío, es que yo hoy Estaba en el curro Y he dicho Hermano Tengo ganas de volver a casa A jugar al Imperator Megarao Megarao Sigue siendo tributario Los Antigonidas Al final Los Antigonidas No veas Les vamos a dar para el pelo, tío Pero es que están muy pesados El problema es que Le he liado un poco Con la influencia política No he No he estado muy acertado Igualmente tenemos que ahorrar dinero Para pagar mercenarios O sea que A ver si con suerte Tenemos algún evento Que esté bien, tío También podemos ir haciendo edificios y tal, ¿no? Pero bueno Que prefiero Están contentos estos tíos Los nobles todavía no Tenía que hacer algún edificio más De nobleza Alguna academia más Voy a probar el comentario De ese de Soldi Ya le están invadiendo A esta gente los Tracios Tracia va a acabar tocha, tío Este paso Estoy por subir la velocidad un poco Porque no puedo hacer mucho Ahora mismo, tío Procurador provincial Pero no entiendo Que me pidan Una ley Que ya tengo Hay objetivo de campaña No sé si algún logro Con Atenas, tío También te digo Estoy jugando con el Con el Imperator Invictus O sea que creo que no puedo sacar logros Creo que hay logros personalizados De este juego Igual Reino de David Qué pedazo de campaña, tío Esto está en YouTube Creo que hay logros del Invictus, tío No me acuerdo cómo verlos La verdad Creo que Atenas no tiene nada Pero bueno A ver Completar un poco El árbol de misiones Y tal Ver la campaña Dominar la E Pero si es de Chile Exildur Exildur En principio es de Chile En principio es de Chile No hay como ningún objetivo Porque Sabéis qué pasa Que hay como muchas Muchos países Que tienen contenido Del Imperator Invictus Pero no está traducido al español Entonces Me apetecía jugar al Imperator Pero también con un país Que tuviera contenido Que estuviera en español Y que me apetecía en general Entonces bueno Pues Esa ha sido un poco la cosa Que no ha habido Mucha más opción Tengo mucho hastío bélico Habría que intentar bajarlo Aquí pillo el impuesto Emocional 100% Buenas Salomón Estoy pensando Igual tirar ingresos Por comercio En vez de puntos de investigación También habría que intentar Hacer que Atenas Fuera una metrópolis Para tener el bonus máximo Tío Nos pide 400 de oro Y 100 de influencia política Que tampoco es una locura Y nos vendría muy bien Ando jugando también al juego Con el Reino del Bósforo Es como muy mítico ¿No? Esa campaña De hecho creo que ahora Tiene como contenido ¿No? El Reino del Bósforo Tiene un árbol de misiones propio En inglés creo Estará guay tío Pues es un país Que te quiero probar también Con los Antigonidas tío Si tuviéramos apoyo Del Senado Podríamos aprovechar Para atacar aquí Sipos ¿Cómo Sipos? ¿Cómo Sipos? ¿Cómo 33? Tampoco puedo cambiar Aquí nada ¿No? De momento Si puedo subir la velocidad Y ya está ¿No? Si tampoco podemos Hacer mucho más De momento Lo cual es un poco frustrante A ver Va subiendo El apoyo del Senado Poco a poco ¿Qué pasa aquí? Los orixos otra vez Atacando Muy pelmas Corrupción del gobernante Está bastante alta Pero no podemos Hacer nada al respecto Bueno Aquí se están recuperando Los mercenarios Que está bien Podremos hacer uso de ellos Voy a mirar ahora bien La misión Mirad Aquí nos dan Apoyo los demócratas Vale Con esto ya podemos Hacer cosas Ya tengo suficiente Apoyo en el Senado Los Antigonidas Se han comido Un montón de cacho Vale El tema es que Podemos invadir O a estos Antigonidas Que entraríamos en guerra Con Megara O a estos en rosa Creo que lo más importante De momento Es pillar todo este territorio Todo esto de aquí De hecho Esa es la capital Antigonida ahora Chalkis Tiene mucha población El tema es que No sé si atacar Directamente a Megara Declarando guerra Con acceso militar Pero eso da igual Vale Pues vamos allá El tema es que No sé si puedo pagar Esto ahora Si puedo Ahorro un poco más ¿Ya sos independiente? Si tío Nos salió un evento Que nos independizaba Atracia Fue un poco gratuito La verdad Pero bueno No me quejo Hace tiempo que no veo Personas que hablan español Jugando a este juego Es que Está reviviendo el juego Tío Yo confío De verdad Yo confío En que está reviviendo El juego Chicos 100% Vale Están moviendo aquí Tochos los Antigonidas Pero bueno Están por ahí En el norte No sé cuántas tropas saco Pero espero que baste También te digo Que no tengo nada De flota O sea Si sacamos aquí tropas Por ejemplo No las vamos a poder traer Seguramente Pero en fin Creo que es como Buen momento 1 de octubre Hay que esperar Vamos a pegarnos De leches Vale Y subo un nuevo Gobernante al trono Y podemos pillar Una tradición militar Esto nos da Personas libres Moral de tropas Y menos coste De reclutar mercenarios Esto es muy bueno No creo que haya nada mejor Experiencia de las cohortes Moral de caballería Ligera Venga No se hable más Esto es demasiado bueno 5% de moral Y menos coste De reclutar mercenarios Absolutamente brutal Y Me ha bajado el apoyo En el senado Me cago en la puta Madre de tío No me jodas En serio tío 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 Ahora que se venían Cosas Cabrón Sigue habiendo Garra civil Really Disciplina Esto nos vendría Bien También Voy a seguir Con la investigación Es que es como Muy buena Armas ingresos No Si ahorramos un poco más Yo que sé A ver Me ha miedo el EU5 Me ha miedo No mucho miedo Pero tengo miedo De decir Tengo miedo ¿Sabes? Dos dereces tachos Y imperatros Sería un juegazo Yo creo que con uno más Tío De contenido para las tribus Hubiera sido brutal Y otro para repúblicas Y para mí el juego Se hubiera quedado ya muy guay Tío En plan como que Yo hubiera estado Como bien abandonarlo Porque creo que ahora O sea Entre comillas No hubiera estado bien Abandonarlo nunca ¿No? Pero creo tío Que Jugar con monarquías En este juego Está muy guapo Jugar en el resto del mapa No mola tanto Entonces bueno Ojalá cambien eso En algún momento ¿No? Y respecto al EU5 Chicos Suponiendo que estén Haciendo el EU5 Que yo creo que sí ¿No? O sea Todo apunta que sí Sinceramente Sinceramente Yo no tengo miedo Porque para mí El EU4 Va a seguir estando Siempre ¿Sabéis? Entonces Si mejora en el EU5 Pues sería increíble ¿No? Si mejoran Cosas como que vaya Mejor el juego Que vaya Mejor de rendimiento Mejores gráficos Me gustaría que la banda Sona fuera tradicional Por ejemplo Que no hagan lo que han hecho En el CK3 ¿Sabéis? Esto nos puede dar Aprobación de los oligarcas Pero no hay ninguno Que nos dé aprobación De nadie de gratis Me hace un templo Un gran templo En nefastalla Pero si no tengo La tecnología Hacer un gran templo Cabrón Cinco propiedades A cabezas de familia Me he gastado oro En esto Bueno Bueno casi tenemos Esto ¿No? La secun ¿Qué tal? Muy buenas noches Jugar con tribus Es una mierda Totalmente Tío A ver Mola reformarlas Un poco Y tal Pero sinceramente Una vez Has jugado con tribus Una vez Ya lo has visto Todo ¿Sabes? No hombre No te mueras Ahora cabrón Vale Nos subió Una tecnología Nice 14 meses Guerra civil Vamos a intentar Que no suceda 28 A ver Estamos tirando Por cívicos ¿No? Patriotas marítimas Es muy bueno Es que estoy pensando Aquí tenemos Administración cultural Que nos da más Influencia política Para siempre ¿Sabéis? Entonces creo que Voy a tirar por esto Ahora Y eso El tema es que Una tribu Jueves en la Galia Jueves en Hispania Jueves donde juegues Tío Es la misma partida ¿Qué tal? ¿Qué le diría Verte de nuevo? Gracias Es la Sekun Qué grande Muchísimas gracias Por pasarte Genio A ver Convertido en rival Difamar reputación No podemos hacer mucho Voy a tirar una Fugging guerra civil Extracóclides Vale Evitamos la guerra civil Nice Este tío es bastante malo Pero bueno 28 Venga que casi lo tenemos Chicos Vamos a hacer una guerra Por favor Yo creo que lo conseguiremos Estoy sin dinero ahora Tampoco vamos a poder Hacer una guerra pronto Necesitamos 100 de oro Por lo menos Tío Qué rabia Vale El ateano Se ha hecho una reclamación Vale A ver si nos piden Alguna inversión Construir templo Duración De mandatos Reducidos Y aquí me falta Dar una propiedad A un cabeza de familia Y cumple un mandato ¿No? Objetivo de los oligarcas Realizado Creo que es el primer mandato Que conseguimos completar En toda la partida Tío Madre mía Y conseguimos los avances religiosos Y aquí Vamos a pillar Este es muy bueno también Hay tecnologías Que son absolutamente Buenísimas Tío Pero bueno Vamos a dar por hipocausto Esto lo tendría que haber Rusiado de primeras La verdad Pero bueno Buenas Tungum Tungum De eso les haría más guay Que hubieras pidido a Esparta Para la campaña más dinámica Pero es que Esparta Subió una campaña A Youtube con ellos Tío Lo malo es que no tengo pasta Estoy pensando A ver Pero los Antigonidas Están como mega muertos ¿No? No creo que me puedan plantar Cara tío Van a venir los Antigonidas A ver quién Quién nos la lía Ganamos tiranía Me estoy jugando muchísimo Aquí Y estos dos mil hombres Es que creo que no los voy a poder traer Pero bueno Puedo pedir acceso A Tracia Bueno Que vayan viniendo hasta aquí De momento Con estos Vamos a sentir El objetivo de guerra Que es Megara Egipto Egipto me acaba De atacar Egipto tenía una provincia Por aquí ¿No? Pero ¿Qué cojones? Toma la calla Joder Esto es bastante duro Chicos Esto igual es partida Esto igual es partida Es que he atacado Sin Sin dinero Tío Voy a venir aquí Igual Si saquemos Estas ciudades Podemos sacar perras Vamos a ver Qué pasa Esto pinta un poco mal Chicos To be honest Este es el líder Esto debería ser Un saqueo Ahí está 125 de oro Con esto Con esto nos da Para contratar Este ejército Si este Lo subimos De moral Puedo estamparlo Aquí O en alguna Batalla Este está Llegando Y cambio Aquí el líder Demócrates Demos Que Esquines Pero no puedo Cambiarle ¿No? Ojalá fuera Por vicio Terminestro Y ahora estoy Desocupado Estos directos Me hacen falta Para vivir Grande No sé No sé Qué hacer Tengo que estampar Estos tíos Aquí en una batalla O algo En un asalto Podránlos Aquí Asaltar Aquí hay mucha Peña Vale Y ahora Asaltamos Hemos ganado Una batalla Aquí Voy a poner Este ejército En automático Tío Me salió Un evento De dinero Literalmente Estamos jodidos ¿Qué tal Harry? Muy buenas Y Veremos Corinto Y cae Andros Fernandox No os suscribáis Chicos Sí Fernandox Muchísimas gracias Por la suscripción Es el segundo capítulo No está invadiendo Egipto Estamos sin dinero Pinta un poco mal La verdad Pero bueno Muchísimas gracias Por la suscripción No os suscribáis Chicos Porque O sea No sé cuándo Voy a volver A hacer un directo No merece la pena Esto nos da un poco De dinero Ah que te pillaste Un descuento Vale 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 Vamos a cerrarnos Aquí Y tenemos Que asediar Todo esto Estos vuelven No les pillo ¿No? Aquí me ganan Vale Bueno Saberlo Este que pasa Que esto es leal O no pasa nada A ver Tengo que estampar Este ejército En algún sitio Que va a ser Megara Ya ya sé Que nos han derrotado Aquí bro No hace falta Urgarle la herida Estamos ganando La guerra Que un evento De dinero Necesito Me cago En la mar Con el ejército Aniquilado No me acuerdo Cuando podía Volverlo A sacar El verde Es tracia Si Tracia Está muy gigante Pero bueno Ya ha llegado A su momento Chicos Vamos a apurar Un poco Los antigoneras Están aquí Vale Subimos De tecnología Militar Y aquí sería Velocidad de ascenso De poblaciones Estoy pensando Si hay algo Que me salve El culo En este mismo momento Impuestos Plutas de importación Siempre voy a estrolear Además Asalto ya Así no pierdo Tanta pasta Bueno Tres al mes Pues como te los veas Tu tracks Ya no quedan Queridos de contenido De Paradox De habla hispana Hombre está Está Percebe Está Tchenkel Está Chavitarnos Creo que sigue Todavía Quien más Tarmanel Joder Hay gente Tío Hay gente 30 de enero No está tan lejos Que un evento De dinero Por favor Llamar Llamar a las armas Detrás Miguking Es navidad Miguking Tío Hay un Empecé a ver el último Discutiendo tranquilamente Me fui a sobar Pero Me quedé como en un frame Que se veía un comentario tuyo Detrás de Quentin Creo No Detrás de Cómo se llama Este chico Me saldrá Tío Del butanero No me acuerdo Cómo se llama Ahora Tío Pero tío Se veía Un fucking mensaje De Miguking En el chat Ahí tío Y digo Ahí está La comunidad Paradoxiana Representando Puedo hacer otro asalto Cuando estemos en las últimas Vale Avances cívicos No voy a cuidar Tu fucking llamada Las armas tracción Mira Y poco a gusto Más influencia mensual Política Y más producción de ciudadanos Nice Hay que llegar a esto Tío La administración cultural Esto es demasiado bueno Y habría que sacar también Los templos Sagrados Esas cosas Va Esto se nos asedia Solo ahora Es que si aquí pusiese A mi gobernante Sacábamos un montón De perras Tío Vale Todo esto es Ateniense Contra Egipto Estamos palmando La guerra Pero sinceramente No sé por qué Supongo que es porque Me tienen ocupado Esto de aquí Hasta aquí no podemos llegar No sé muy por qué Ahora me puedo cargar Esta fortaleza Y ahora Asaltamos otra vez A ver Creo que ya estoy bien Tengo para 10 meses Más o menos Y ganamos Megara Hostia ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde han sacado tantas tropas? Tío What? Vale Vamos a dar paz A los Antigonidas Antes de que nos liberen nada ¿Qué es esta paz? Tío ¿Por qué no quieren? Meses en guerra Equilibrio militar Si la putada Es que estamos en guerra Contra Egipto Chicos ¿Pero dónde han sacado tantas tropas? Tío 9000 hombres aquí Firenaica Esto no es el team de Púrpura No 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 Que me hable de diarios de desarrollo Creo que no Persevich Avitano Solo hacen gameplays Del Hoi Del Vic A ver Yo los Los diarios de desarrollo Del Los diarios de desarrollo Del Del este Me los estoy fumando bastante Los del Hoi 4 Tendría que subirlos Tío La verdad que es algo que tengo pendiente Y que moralmente me siento hasta mal Por no hacerlo Esto era el 1 de Enero Casi lo tenemos Esta batalla duele un poco A ver Y aquí me están liberando esto Que no sé si llego Creo que si llego me la pego A ver Tú me das acceso Vale Aquí no hacen progreso Vamos a intentar Aniquilar a estos tíos A ver Mientras Egipto no avance más Vale La liga en el 7 Que estamos en guerra con ellos No Apoyo popular Está muy tenso esto Muy buena Roosevelt Vi una imagen De ese juego Con pico De jugadores Cuidado Si Está en su pico histórico Desde el lanzamiento Del De la 2.0 Está siendo muy loco Es que chicos Es el Joy 4 Sinceramente Ojalá me gustase Lo digo de verdad Ojalá Es un juego que ojalá me gustase Tío Sería increíble El 9 de marzo El 69 Voy a sacar aquí un soldado Este va con nuestro líder Y en teoría Si asediamos ciudades con él Debería darnos perras Y si tenemos perras Podemos sacar mercenarios tochos Y ganar cualquier guerra Así que vamos a intentarlo Venga Ciudad asaltada Ahí está Ahí Vale Vamos a Pitnall Otra ciudad saqueada Vale El Imea Esta no me No me la ha asaltado A lo bueno No sé con esta guerra Ya no morimos Creo Vale Voy a dar ya la paz Antigónidas Si nos deja el juego Fuera Coñas tiene bastante flavor Es que para mí Es un juegazo Tío Yo creo que me gusta más Este juego Que el Victoria 3 Bueno Nos podemos llevar Todo esto Que es lo que necesitábamos Para la misión Y aparte un par de provincias Por aquí De momento me voy a quedar Con esta paz Chicos Es que no me da nada más No entiendo muy bien Por qué Me dicen guerra A ver Podemos alargar un pelín más La guerra A ver Total Lo de Egipto No ilusiona Mucho momento Va a haber guerra civil Otra vez Qué pesadilla Tío A ver Vamos a ver Qué pasa por aquí Tienen 12.000 hombres Aquí están los Antigónidas Que están totalmente ocupados ¿No? Pienso yo Si igual esta batea La pierdo Vale 55% 56 Bueno yo que sé Vamos a conformarnos Con este momento Que tampoco está el horno Para bollos Y pasamos a ser Potencia regional Sí Vale A ver A ver Después de una prolongada conquista Finalmente derrotamos A los ejércitos Del país Megaro Ya arrasamos sus tierras Durante el saqueo de la capital Varios prisioneros importantes Incluidos varios que ejercían cargos importantes Bueno Qué destino queremos imponerles De aquí conseguimos varios artefactos Importantes ¿Eh? Prefiero quitarnos la expansión agresiva Pero bueno Es que tampoco está tan alta Tío Vale Consigamos menos coste de construcción Menos lealtad de las provincias Más felicidad de la cultura integrada Más rutas de importación Más salarios Podemos tener más mercenarios Nice Eso va a ser importante No hemos conectado nuestro territorio Que era un poco objetivo de esta campaña Pero bueno Se pone un gobernante A ver Quieren estar enfadados Es que hay un poco de todo ¿No? Filomeno Ademos te adenides Zenonquiteiz Por orden alfabético No se puede ordenar Edad Uno que palme pronto ¿No? A ver Pues no sé Tío El bueno sería este tío ¿No? Ademos te nides Estoy por poner alguno de alguna casa Duplicar barcos Y ya está Y me olvido tío Bueno ahora lidiaremos con esto Ática para Atenas Podemos completar la misión Conseguimos tres personas libres Atenienses en Atenas Completamos el primer paso Para la restauración De nuestro pueblo antiguo Toda la tica vuelve a estar bajo Nuestro gobierno Los muchos pueblos Teodos y aldeas de la región Nos ven como subía En estos tiempos difíciles ¿Vale? El desarrollo de la tierra Nos pide tener Tres inversiones provinciales Realizadas Y la restauración De la grandeza Es que Hagamos edificios Básicamente Cosa que no me puedo permitir Hacer ahora mismo Pues muy bien Vale Por esto podemos circular Hacia abajo Vamos a juntar Con nuestro ejército aquí Vamos a pelear con los ejércitos A ver si podemos sacar Una paz blanca Pero estamos palmando Muchísima pasta No he puesto el comercio automático Y me han atacado Que imagino que palmaré la batalla Porque si no la guía Raro es que te ataque ¿No? Creo que gano Creo que ganamos ¿Eh? Nice Vale pues ganamos esta batalla Liberamos Corinto Y esto es de Egipto Del reino Telemaico Igual esto se lo podemos Llegar a quitar Me caiga esto rápido Por Dios Vale Estoy a punto de Quedarnos sin perras Estamos Ahí al límite Todo el rato Tío Aquí puedo hacer un asalto Y aquí podemos atacar Perfecto A ver si les podemos Reventar bien Vale Creo que les podemos Wepear aquí Vale perfecto Y esto es de Vamos a girar Vamos a girar la campaña Aquí chicos O sea Perdón ¿Cómo se giraba el ratón? No me acuerdo Aquí Ahí pero no se puede mantener Ah que está sin colonizar Mira lo puedo colonizar Por 10 de oro Que no es buena idea ¿No? Estamos ahí en el límite Voy a saltar Ahora sí que sí Y vamos a traer Madera por ejemplo O pescado Voy a saltar No puedo Llegué un asalto En progreso Vale ya le he dado Vale hemos ganado El asedio ¿Cuánto palmamos de oro? Vale ganamos 0-18 Nice Hay por aquí Algún territorio De Egipto Que podamos ocupar Todo esto es de Egipto Todo esto de Andro Es de Egipto Ah pues mira Si nos lo podemos llevar Mejor que mejor Ya le entiendo Que debería Bascular positivamente Hacia nosotros El La puntuación bélica ¿No? O sea literalmente Le hemos partido la cara A los que nos han invadido Y hemos ocupado Todo el territorio Que existe Aquí en la región Podemos pasar A ser una oligarquía Así o sí ¿No? Solo que en un caso Ganamos un poco menos De tiranía Pues nada chicos Han dado un golpe de estado Ahora somos una República oligárquica Bueno saberlo Y sigo palmando Puntos contra Egipto ¿Pero por qué? Si es que Le tengo ocupado Al 100% Que duro esto Vale en 10 meses Para estallar Una guerra civil Al menos no hay guerra civil Está ardiendo esto Tío Estoy por quitarme A los mercenarios A ver si veo que nos vamos En deuda Nos quitamos A los mercenarios Pero no le puedo ocupar Nada más Pero no está cumpliendo El objetivo de guerra Y por qué tengo yo La puntuación en negativo Tío Tendría que estar en positivo Literalmente Hemos ganado batallas Y no nos ha ocupado Nada tío No Ni siquiera Por este territorio Tío Está invadiendo Aquí a Tracia Ah es que Tracia está Tracia está liado Con nosotros Y está palmando Muy heavy La guerra O sea que Estamos en un punto En el que nos interesaría Que Tracia Se fuera al carajo Que diera Paz Blanca O algo Digo Paz Blanca Como si fuera esto Vale pues La guerra civil Es un problemón El que más peso Tienes este tío Nada Tengo que deshacerme A los mercenarios Aunque nos pese Chicos Iros para casa Habéis jugado bien Vamos a poner aquí Más puntos de investigación Y no consigo Solucionar Ah igual me ocupan Esto es la putada Y Tracia no está Plantando mucha cara A ver No sé tío Vamos a dar cartas Blancas por aquí Este es el otro tío Que es poderoso Persuadir Vale ya no hay guerra civil Y podemos poner Casillas aquí Vamos a poner ingresos Por comercio Mejores relaciones Y lealtades ¿No? Mira menos corrupción Está bien también Sí, sí, sí Quitamos a los mercenarios Quitamos a los mercenarios Ya no podíamos Mantenerlos más La verdad Estos queden paz O algo tío Están ocupando Aquí territorio A estos tíos Son desleales Aquí puedo sacar Una leva también ¿No? Estoy pensando Podemos mandarlo Ocupar aquí Algo a los egipcios El cid Grande Vale Vamos a poner aquí Más rutas de importación Madera sigue Sin existir Fruta está bastante bien Hay muchos recursos Que son nuevos Del Invictus Si no me equivoco Hostia Aquí hay 10.000 pavos Pues ojo Cuidado aquí La leva de Tracia Es la que es desleal Ah Yo voy a intentar Ocupar aquí Avidos Pero vamos Dune 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 absoluta barbaridad De película Totalmente de acuerdo O sea que Barbaridad de película Chicos O sea no tiene sentido Y si cuero el ejército Y nos ponemos Ocupar por aquí Ciudades de los egipcios Nah no llegamos No llegamos ni de coña O sea Dune chicos Si podéis ir a verla Por dios Ir a verla La vi el otro día Y tengo plan De De ir al menos Una vez más Esta semana Que entra El miércoles Ya no me quise Ya no me quise rayar Porque digo Mira tío Si 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 se la pega Que pasa Entonces bueno Súper contento Con la película La verdad Intentamos atacar A estos tíos O sea no quiero hacer Spoiler tío Pero vamos O sea Momentos de Literalmente Pelos de punta Es que Que le puedo ir a sediar Tío Sinceramente Es que la puta Es que tiene Todo esto Ocupado Tracia A ver Puedo liberarle Provincias a Tracia Esa no es mala Tampoco Que tiene Ocupada aquí Fortalezas Es que no sé Ni siquiera Si Tracia Tiene tropas Como suficientes Como para plantar Veo que tiene cosillas Es que salvo Que saquemos aquí Unos mercenarios Y para eso Literalmente Tenemos que ahorrar Y literal Que es de esas películas Que dan ganas De volver a verla Yo voy a ir 100% No puedo llegar Hasta aquí Por la fortaleza Podríamos pedir Acceso a Bizan Igual Vergamo Vergamo Está en nuestro Lado También ¿No? Sé que hay Muchas tropas Tío A ver Aquí si peleamos Con todo Igual Podemos ganar Está atacando Este tío ¿O qué? Hombre Refuerza Aquí Cabrón Refuerza A ver Tampoco Ganábamos ¿No? Nada Necesitamos Que den Una paz blanca Estos tíos O algo Que han hecho De saco de boxeo Que está muy bien Pero esta guerra Es que va a durar infinito A ver Si dura mucho más La guerra Podemos sacar Mercenarios Tampoco pasa Nada Lo que pasa es que El hastío bélico Está ahí Pero Dune Chicos O sea Hay gente que lo está Comparando al Señor De los Anillos Yo creo que eso Sí igual un poco Pasarse Porque para mí No sé El Señor De los Anillos Es que es No sé Es una absoluta Barbaridad de película O sea Para mí no tiene sentido Y no creo que se llegue A igualar nunca Nada así No sé Es como Difícil de explicar Paz blanca Hombre Una paz blanca La afirmo bastante También te digo Que preferiría Llevarme a algún territorio Ya que hemos sufrido tanto Tebas Nos hace una reclamación Pero quizás Sí que es un poco El Señor de los Anillos De nuestra regeneración Porque tampoco creo Que se pueda hacer Nunca una película Como el Señor de los Anillos Ni de coña O sea Ahora mismo Si se hiciera una película Si se recrease El Señor de los Anillos Ni de coña Se haría como se ha hecho Esta Entonces bueno No sé Es para estar contento O sea Es de esas películas Que te alegras De Que haya Llegado a ver la luz Y que hasta te extraña ¿No? Dices ¿Cómo es posible Que haya podido Pasar esto? Pues así es Oye No tienes el objetivo De ganar pillado Haz el favor De dar una paz blanca Hermano Una rebelión En trasia También Maravilloso Qué cabrones Los egipcios Haciendo aquí Una fortaleza Qué putos cerdos Hay por aquí 10k de mercenarios Muy calentitos Yo no digo nada Y ellos tienen Ni teníamos 168 Para quitar Unos mercenarios De Bitinia Que no sé Dónde están La verdad Son estos Levadeh Bajo Egipto No son estos Aquí hay 8500 4000 Igual estos son Más asequibles Pero bueno Ya que nos ponemos Vamos con los De 10k ¿No? Me asignamos Mucha más pasta A ver Si juntásemos Todas las tropas Yo creo que podemos ganar Estos cuestan 85 Poco a poco Vamos ganando dinero Tío Y esto lo está pillando Odrisia Odrisia No sé cuántas veces Se ha invadido a Tracia Tío Al final van a salirse Con la suya Locura Bueno De las civi Pelico y tal Mejor no hablamos También digo Si pillásemos Al gobernante Podríamos hacer Algunos saqueos Pillo a este 8000 Tendría que haber ahorrado un poco más Seguramente Y ahora se nos va A desbandar Los mercenarios Efectivamente Liada Si no El líder Desleal Acabo de desperdiciar Dinero Chicos Alianza Con Tracia Acabo de tirar No sé Como 80 Ducados A la basura Chicos Increíble Va Que cagada Tío Tendría que haber Ahorrado más dinero La verdad En fin Cagada Van a volver A desarrollar El imperator Verdad Tío Ojalá Hay mucha teoría De la conspiración Hay mucha Mucha teoría De la conspiración Porque muchos Youtubers Han subido Vídeos Recientemente Un poco Por la cara Pero yo Quiero pensar Leantes Son un poco Malos los dos Yo quiero pensar Que Paradox Si ve que puede Hacer dinero Con el juego Un DLC Travieso Rollo que no cueste Mucho desarrollarlo Como los del Europa O sea los del Europa Supongo que Tiene su coste Desarrollarlo Sin duda Pero quiero decir Que no deja de ser A ver al final Son árboles de misiones Que insisto Yo no quito Que tenga su coste Desarrollo Árboles de misiones Arte Música Y mecánicas O sea que sobre el papel A mi tampoco me suena Mega caro Al menos Mega costoso Desarrollar Los últimos De veces que han hecho Y son muy rentables Entonces Yo pienso Que hacer algo así Para el Imperator No estaría tan mal Tío venga Dame un evento De Mira vale Esto Pero en vez de 37 de oro Dame 200 O algo así Buenas bundes Que tal Que tal Guapedón Un DLC en plan eventos Si tío Un DLC que introdujese Yo que sé Contenido para la Galia Para Iberia Algo tío Joder Roma se está poniendo gorda Y nosotros No No sé Me molaría mucho Que lo retomasen Un poco tío Sobre todo Rollo que dirán Como una oportunidad En plan A ver si Sacar algo Ver si el juego Tira En plan Un DLC así De contenido No pido Un mega DLC Que vaya a cambiar El juego Absolutamente Que sea El salvador De los cielos Ni nada así Si no tío Un DLC humilde Y ver que pasa Tío Veocia se ha puesto Aquí hasta las trancas Por cierto Veocia ha liado Con Tracia Esto se los podríamos Invadir Estamos bastante Desestabilizados Lo cual Creo que se puede Solucionar Como se subía La estabilidad Aquí No Vamos a ir subiéndola Antigonidas Me pide alianza No sería mal Aceptarlo Tío Venga Dad Pad Por favor Me estoy haciendo Viejo en esta guerra Madre mía Yo creo Que los que tenemos Un juego Lo compraríamos Si cuesta Al menos 10 euros Es que tampoco Creo que haga falta Una mega locura De DLC Que sobre el papel Oja Acaban de ganar Una What Acaban de ganar Aquí una batalla En inferioridad numérica Verdad No me acabo de fumar Y un caruto tremendo Ok Vale Pues es motivo De celebración Y me mandan paz Los tolemaicos Que obviamente No vamos a aceptar Porque queremos Llevarnos cosas Ese último DLC de LU4 Para cuando sería Pues yo imagino Que si han empezado Ahora con los diarios De desarrollo Yo entiendo Que mínimo Va a ser abril Digo yo Trax Quería esperar Ver las resenales Del CK3 Mañana Pero no quiero Suscribirme A comprar El capítulo 3 Completo Yo sinceramente Sé que Suena muy loco Chicos Pero creo que Con este DLC Del Imperator Chicos Perdón Del CK3 Yo esperaría Una semanita A ver las opiniones En Steam De la gente Porque creo que Es un DLC Que va a generar Un poquito De división Porque has levantado El puto asedio Tío Eres un normal O sea la respuesta Obviamente es afirmativa Hola Trax Entonces ¿Crees que un DLC Sobre el comercio Sería demasiado? Entiendo que hablas Del Imperator Yo creo que Yo creo que estaría bien O sea ojalá Lo hagan ¿No? Yo creo que estaría Muy muy bien No me das acceso militar No guarro Planificando Nuestro fin ¿Qué? Qué gracia Tío A planificar Nuestro fin No quiere saber Nada Obviamente ¿No? ¿Puedes dejar De ser desleal Pedazo de Mongolo? Madre mía Vamos a limpiarle Un poquito El culo A A los tracios Tío Esta fortaleza Encima la vamos a tener Que desasear Podría hacer barcos Tío Vamos a hacer barcos Lembos Vamos a hacer barcos Para intentar Mover a nuestra A nuestras Tropas Dereza de comercio Para el imperator Ah me parece Que el sistema De comercio Está chulo Se ataca aquí Que no tiene El moral ¿Qué pasaría? Calísima aquella Están sin moral Tío Me la juego Vamos a pillar disciplina Confiamos Mira que están sin moral Yo confío Estampada Vencemos Ipsofacto ¿No? Vamos a Aniquilarlos Ah me ha atacado Beocia No me he enterado Me cago en la mar Salada Sois unos cerdos Tío No veis que estoy liado Coño El comercio Es la parte De mecánicas Que le falta Un rework Yo lo que haría Es centrarme En los distintos Tipos de gobierno Primero de todo ¿No? En plan En diferenciarlos Un poquito más Yo empezaría por ahí Antes que Que lo otro Aceptamos la paz De los tolemaicos Chicos Es que me quiero Llevar cosas Tío Me da como rabia Dar esa paz ¿Hay por aquí Algún mercenario Que podamos hacer uso De él? Que no sea muy caro Creo que si no lo vemos Hombre Variego ¿Qué tal? Atenas Giga Chaz Peter Joyer Mira El otro día Me cn una Yo tío Muy fan del griego Tío Está muy muy bueno Es como un kebab Pero sin ser ¿No? A ver Vamos a traer A nuestras tropas Yo entiendo Que Atenas Por sí misma Puede resistir Un poco El envite ¿No? No me venimos aquí No te vuelvas desleal Pedazo de petardo Tío Hemos aniquilado El ejército ¿No? Vale Hemos aniquilado El ejército De los egipcios Nuevamente A ver Esto Literalmente Tracia Solo se tiene que dedicar A desasediar su territorio Y hemos ganado Venga Por favor Voy a juntar aquí La flota Por favor Que no me hagan pillote Esto es tan sin moral ¿Eh? Es un kebab Sin ser basura A ver tío Yo es que soy muy foro Del kebab También bro O sea Llamar basura Del kebab Está feo ¿Eh? Gesto un poco Horraro A ver También os digo Si conquistamos Veocia entera No lo veo Ni tan mal ¿Eh? Ya que planifican Nuestra destrucción Vamos a planificar La suya Ahora Están sin moral Yo creo Esta batalla La gano Tío Pinta mal Pero ganamos Igualmente Vale El tema es ¿Qué hacer ahora? Vamos a intentar Perseguirles Mientras llegan El resto De nuestras tropas Que no son muchas Pero son simpáticas Vale Nueva tradición militar Conseguimos La táctica de falange Más ataque de lanceros Que creo que No sé si tenemos Es que lanceros En sí no existen ¿No? Timo un kebab No hombre No Y conseguiríamos Que una fortalecen Atenas Creo que luego Estas estaban mejor ¿No? La habilidad De auxilio El 10% Vamos a pillar Esto tío El kebab Está riquísimo Pero no tiene Del todo claro Lo que estás comiendo En el pita Sí Al pita Pues eso Te meten tomatito Te meten cositas ¿No? Que te puede Puedes intentar Saber ya un poco más Que demonios es Lo que te estás comiendo Eso es verdad Vale Venga Este ejército Se lo está marcando Bastante ¿Eh? O sea Podemos hablar De que hemos ganado Una batalla Contra 9000 hombres En la isla De Tenos Eso ha sido épico ¿Eh? Y nada te debería decir Histórico también Si puedo sacar mercenarios Solo para asediar Tío Bueno Estos hombres Llevan peleando Años y años O sea Tiene una de ganas De irse de casa Perdón De irse a casa Que no se ha hablado Que guapo Este puerto Es el Pireo ¿No? El puerto de Atenas Tengo que ir a Atenas Chicos A ver si Si la visito Algún día Que creo que es De una empresa china Ahora No es coña Igual alguien lo sabe Pero me suena bastante Que ahora el Pireo Es de una empresa china No me hagáis mucho caso Pero Porque igual Son fake news A ver Vamos a ir asediendo Cosillas por aquí A veces es que es mejor No saber lo que te estás Comiendo realmente A ver Solo tiene Cuatro ciudades ¿No? Esta gente Alianza de Tebas No le aniquilo ¿No? Esto lo podemos asediar ¿Puedo sacar algún mercenario Que sea un poquito más barato? Hostia Los tolemaicos Siguen aquí Con once mil hombres Que pesados hermano Y esto es que no progresa En el asedio El capullo Este tío Madre de dios Que pesados No lo puedo sobernar Porque nos faltan 528 de oro Tío Y son estos tíos Que están aquí En pela Que por cierto Epiro está invadiendo A los antigonidas Epiro va a estar fuerte De momento Nosotros a lo nuestro Ya nos preocuparemos Más tarde De los Egiptos Egipcios Perdón Parte 2 ¿Qué hago? ¿Contrato a estos? Es que va a ser Muy caro Tío Estos están mucho mejor Estos están aquí Sin moral Por cierto A ver Puedo pillar a estos Y los vamos trayendo Hacia el sur Que igual llegan tarde A su misión Es que también sería Como buena idea Poner aquí algo de gente Y levantar este asedio Y desatascar un poco Esta guerra La verdad A ver Pienso que con este ejército Podemos hacer un poco Ambas cosas Puedo limpiar A estos mercenarios Están perdiendo el tiempo Por ahí Vamos a hacer una cosa Voy a traerlo aquí Vamos a hacer un asedio Vamos a hacer un asalto Y ya está Estos aquí no progresan Ya ha declarado Literalmente una guerra Que no puede ganar Me van a sediar Estos tíos Esto aquí No sé por qué No lo hacen Son imbéciles Qué alegría Verte por aquí Muy buenas Pederecio Muy buenas noches A todos Muy buenas Tío Pues sí tío Tenía ganitas De jugar al Imperator Hoy Estaba en el trabajo Ya pensando En seguir con la partida Cosa que hacía Mucho tiempo Que no me pasaba Y eso mola Eso habla muy bien De un juego Tío Tengas ganas De jugarlo Y Y digo tío ¿Por qué no? Voy a jugarlo En directo Why not ¿No? A ver si pillamos Aquí este ejército A ver Yo creo que esto Está bien jugado Quizás no me va bien Pero yo creo que está bien jugado Vamos a aguantar Un pelín Me han atacado Los Beocios Se han suicidado ¿No? Entiendo Vale Y no hago progreso En el asedio Me cago en su leche Tío Vale Tracia está desasediando Esto Tío Sabéis que La mega guerra Que nos estamos pegando Con los egipcios Va a ser para nada O sea Va a ser bastante gracioso O sea Va a ser para pillar Una provincia o dos O sea Va a ser bastante loco Hostia Se me cago aquí En 700 hombres Y estamos sin comida Por cierto Atracia me está echando Un cable aquí ¿O qué? Ahora voy a palmar Aquí Obviamente Ahora vamos a palmar Aquí Ah ganamos Bueno Madre mía No tengo tropas Aquí O sea Están muertos Estos gentes Están literalmente muertos Y estos no van a llegar A tiempo Ni de coña Yo creo que Si se libera Todo esto Podremos dar paz A los egipcios Tío Ojalá Pero esto Pinta muy mal Mierda Egipto Me está sellando Mi capital No me jodas Tío A ver Esto es literalmente Algo que podía pasar En cualquier momento Cago en la puta madre Estoy muerto Si me asedian la capital ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada Ya veo Ciano le quito nada Es que me cago En diez Tan agra Atenas Doy esa paz No me hace nada de gracia Pero bueno Joder No me miro Hombres Puta madre ¿Qué hago tío? Acá Estos ya son desleales Ya no Para el blanquid Inminente Pues creo que esto es partida Tío Joder Con la remada Que hemos pegado No me jodas Tío Que se me cuelan aquí Estos cabrones A ver No es DG instantáneo Tío Pero Joder Yo no tengo Yo no tengo ningún puerto Encima es que están a tope de moral Es que no hago nada Con esta gente Ay que cagada Hermano Está cero la guerra Casi Tío Una blanca Cabrón Mira que me la han mandado VCS No puedo hacer nada Por aguantar esto ¿No? A ver si ataco aquí Igual me refuerzan Estos Pero es que voy a palmar La batalla Ay que rabia Tío Si hay un golpe De estado Que trágico Tío Dos puntos Tío Si me dio una paz blanca Ahora Es que no puedo Tío Por puntuación Teníamos que tener más En mi opinión Pero bueno Si aunque me suicida Aquí no hago nada Tío Así mueve la democracia No chicos A ver Puede aguantarme Gara También Esto es muy duro Tío 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 pero que rabia Tío No tienen literalmente Pidado el objetivo De guerra Que lo van a pillar Ahora y tal Pero Solo 5 puntos Es trágico Tío Y lleva ¿Cuántos años lleva Durando esta guerra? 13 años Joder Joder Me pone triste Que le he cargado Jugando con los mercenarios Como he jugado Porque tenía que haberme centrado En dominar esta zona Y ya está Tío Qué rabia hermano Ah y esto bien Es que esto Literalmente igual me da Disolverlo Porque Tener estas tropas Y no tener nada Es lo mismo Tampoco puedo disolverlas ¿No? Están de un guerra Ah que están liberando Cosas por aquí Es que tampoco ¿No? Ah que es que Todos están en Guerra civil También Ah ya ha caído Atenas Pues F Y ahora va a ir a Esto y tampoco Puedo hacer nada Al respecto Ahora podemos Acumular dinero Sacar mercenarios Con suerte Sacar mercenarios Intentar pillar 100 de oro Y ganarles Necesitaríamos moral También Esto es una basura Tío Es que Estas tampoco Se regeneran Aquí han vuelto Están luchando Contra su propia Rebelión También Alianza de Tebas Pero no me va a ayudar El riesgo de rebelión Ahora Bueno se va a independizar La provincia de Robope Aquí se puede pedir Préstamos a los judíos No Han metido Unas interacciones Con el Con el este Para sacar Un poquillo De dinero Mira Me manda paz Me manda paz Tío Creo que hay que Pillar la paz ¿Eh? Invadimos Beocia Ahí Tebas Y todo esto Tío Voy a pillar La paz Chicos Paz blanca Voy a pillarla Chicos Ya está En plan Es Trolear No hacerlo Que rabia Tío Bueno en fin En que sube la estabilidad Hay que hacer cosillas A la rebelión La princesa de Robope Se va A independizar Cien por cien Ay que rabia La IA se la sabe Totalmente Vamos Vamos